Médicos, estudiantes, militares, obreros, arquitectos, profesionales y más voluntarios de todo el país, se unen para reconstruir la infraestructura y fortalecer el espíritu de las poblaciones costeras de Esmeraldas y Manaví. Las acciones de la sociedad civil, coordinadas con los organismos del Estado, como el ECU 911, los Ministerios de Salud e Inclusión Económica y Social, brigadas de salud conformadas por médicos voluntarios, atienden integralmente a la población desplazada. Marco Jaramillo nos dijo que gracias a su formación está preparado para apoyar a sus pacientes en estos momentos difíciles. Como ecuatorianos y como especialistas en emergencia, nuestro deber con la patria, nuestra obligación con el país es ayudar a la gente que nos va a necesitar. Nos formamos, nuestro país nos dio la educación, nos formamos muchos en el país, otros en el extranjero, en emergencia. Echer, Elvis Sanlucas, madruga a las 4 de la mañana para preparar el desayuno para nuestros hermanos de los albergues. El hecho de ayudar a las personas es la satisfacción más grande que uno puede llevarse en realidad. Carmita Patiño vino desde Macas para apoyar psicológicamente a sus compatriotas de Pedernales, a quien ella considera sus hermanos. Somos un pueblo fuerte, somos manos solidarias que estamos aquí prestas para ayudar y más que nada yo sé que los ecuatorianos tenemos el corazón y las ganas de salir adelante y sí, sí se puede. Denise Lara reparte agua a la población afectada en su propio tanquero. Yo me siento agradecido en estar ayudando, no sé cómo se sientan las demás personas con mi ayuda que estoy brindando. No es riqueza ni mucho, pero hasta donde dé mi amabilidad yo ayudo. Para el militar Paul Chávez, su trabajo logístico en los centros de acopio es indispensable para llevar tranquilidad a los damnificados. Por ser marinos y de la fuerza armada, con voluntad y con ganas, porque para eso estamos, para ayudar a la gente. Estefany Castillo acude a cada casa con los kits de ayuda. Su misión es que sus hermanos sientan el apoyo de todos. A uno le fluye mucho ese espíritu humanitario que todas las personas en el país hemos tenido esta vez y nosotros podemos hacerlo de manera más cerca aquí con las personas. Solidaridad, compromiso y unión son parte de la acción colectiva de los ecuatorianos que en coordinación con el Estado hacen posible que cada día nuestros hermanos damnificados recobren su estabilidad.